Grupo de Oro Presenta La manifestación obedece a la exigencia con autoridades estatales de que las convocatorias para nuevo ingreso se publiquen tal como se han manejado en años anteriores, en donde se especifique no habrá disminución de matrícula. Estamos aquí en finanzas, financieros y subsecretaría. Yo podría decir que no hubo un acuerdo, porque para eso se tenía hoy la audiencia con el secretario de educación, pero este no se encuentra en el estado, entonces no podemos decir que haya un acuerdo porque él no está, y quien se encuentra aquí es el licenciado Jaime Ramírez, entonces lo que vemos es que no es competente para tratar ahora sí asuntos de acuerdo a cómo va a salir a la convocatoria, y mencionando que algunos medios ya están diciendo que ya está a la luz la convocatoria, diciendo que aún no se ha firmado por parte de las normales. Entonces no ha habido ningún acuerdo, como mencionan ellos. No, no ha habido ningún acuerdo, hasta ahorita. Con notable desconocimiento de su presencia en esta manifestación, los estudiantes no supieron responder por qué de la protesta frente a la dependencia estatal, cuando corresponde a la secretaria de educación atender dicha demanda. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Sara Galiote, Agencia Cuadratín. Gracias. Gracias. Gracias.